Según el secretario en materia de defensa, muchos han sido los logros que se han alcanzado tras invertir en la misma seguridad y defensa nacional, lo que ha costado mucho para el Estado, argüe el funcionario Freddy Santiago Díaz. Las tareas que son asignadas a las Fuerzas Armadas, creo yo que la inversión que hace el Estado es una inversión muy sólida y sobre todo de mucho valor. Para el jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, los trabajos operacionales continúan como se establece en la misma legislatura. Estamos haciendo un trabajo, como les he dicho, faseado, vamos bien, ustedes han visto cómo ha cambiado, agradecemos la colaboración de todas las instituciones. Los resultados son otros en los diferentes barrios y colonias, asegura la titular del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hablar que la violencia es un fenómeno multicausal y multifacético, en algunos momentos va a haber un repunte, otros no, en homicidios múltiples hay una disminución, el año pasado en el mes de enero fueron 10, este año fueron dos homicidios múltiples. Según datos que se revelan desde el Consejo Nacional Anticorrupción en Seguridad y Defensa, se invierte la mayor parte del presupuesto general de la República y donde se podría estar dando el mayor número de casos de corrupción. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes del Uyndurón les informó José Varela.